Adentro, afuera, arriba, abajo, largo y corto, noche y día, frío y caliente, rápido, lento, palabras opuestas son para aprender. Adentro, afuera, arriba, abajo, largo y corto, noche y día, frío y caliente, rápido, lento, palabras opuestas son para aprender. Me despierto en la mañana, duermo cuando es de noche, siempre estoy cerca de casa, nunca lejos de mis amiguitos, trato de ser feliz, aunque a veces esté yo triste. Me gusta cuando hace frío, pero prefiero el calor. Adentro, afuera, arriba, abajo, largo y corto, noche y día, frío y caliente, rápido, lento, palabras opuestas son para aprender. Adentro, afuera, arriba, abajo, largo y corto, noche y día, frío y caliente, rápido, lento, palabras opuestas son para aprender. Adentro, afuera, arriba, abajo, largo y corto, noche y día, frío y caliente, rápido, lento, palabras opuestas son para aprender. Adentro, afuera, arriba, abajo, largo y corto, noche y día, frío y caliente, rápido, lento, palabras opuestas son para aprender.